oye 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 ponte en pie oye 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 levántate oye negro 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 de toda una religión, entonces nosotros vamos a creer como base la norma de este país a poder que, hace casi 20 años estudiando una persona y es el máximo título que puede alcanzar una persona a lo largo de su formación profesional. Volvemos a hacer reuniones paralelas y vamos a tener que fijar, profesor, cuando una persona llega a PHC, primer a IPC, va a haber formado en lugar de poner al servicio de nuestra comunidad esa formación que hacen las personas de nuestra comunidad, huyen de su propia comunidad y se ponen al servicio de otras colectividades. Por ejemplo, mi país Colombia, vamos a ver si lo puedo dibujar, si es que no se me ha olvidado. Es algo así, es el océano Pacífico y por acá está el océano Atlántico. Pues resulta que cuando los negros llegaron a esta región, muchísimo antes de que se hiciera la independencia de Haití, que la gente le atribuye que Haití es la primera república y seguramente con fuego. Aquí llegaron muchísimos negros que venían de Angola, Congo, y por ejemplo aquí hay una zona que se llama, ¿cómo se llama? San Luis, la reserva de... Así que vamos a tratar de recordar un poquito qué pasa en ese país que se llama Colombia. Que hay una comunidad que reúne toda la... San Basilio de Palinque. Eso, San Basilio de Palinque. Toda la diversidad cultural de África está reunida en un solo sitio que se llama San Basilio. Entonces, la gente en este momento para recuperar las lenguas de África se tiene que ir de África a San Basilio, a Cuba, a muchos países porque los africanos a lo largo de dos años han perdido muchas cosas que en América Latina se conservan, como por ejemplo su tradición religiosa, lo que hablan el burún, que es hechicería, el yoruba, todas esas cosas que llegaron con los esclavos África lo han perdido durante el colonialismo de Estados Unidos y lo que primero hacen es negar de sus orígenes y sentirse avergonzados de dónde vienen porque ya tienen un título universitario. Pero si todos esos negros volvieran a ese lugar de donde han partido, esta región seguramente sería la más desarrollada. Entonces, falsos o apropiación del derecho intelectual, ¿no? Eso estamos bien. Por favor, cada uno enseña a uno. Y si le prestamos atención a cada compañero vamos a aprender de qué estamos hablando. Si tenemos una norma que nos pone delitos penales por estar comercializando productos que son falsos o que vulneran la ley de los derechos intelectuales, esto se convierte en una denuncia penal, ¿vale? ¿Sí? Eh, compañero, o sigue o se queda afuera. ¿Sí se puede? Sí, seguimos, seguimos. No. De todas formas, aunque yo les pueda proyectar el video, si hacemos silencio lo vamos a escuchar, ¿vale? Y luego cada uno toma la dirección y lo va a ver en internet, pero no nos vamos a entrar aquí sin ver el video, ¿vale? Entonces, estas denuncias penales por venta de productos ilegales o vulneración a la ley de la intelectualidad se convierten en las dos principales dificultades para regularizarnos. Y aunque dice la norma que tú puedes someter tus papeles al trámite, siempre esta situación será condicional para que una persona se pueda regularizar en este país. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto a todas las personas que se han afiliado a la organización, para que lo escuchen, es que tenemos que dirigirnos a las autoridades competentes para que por lo menos esto desaparezca. ¿Y qué se está haciendo? Primero, las órdenes de expulsión por competencias administrativas le corresponden a la delegada de gobierno de cada comunidad, quitarlas o no quitarlas. Pero quitar esas órdenes de expulsión por haber vulnerado la ley de no estar de forma legal en el país, ¿sí? Ella no lo puede quitar por el simple hecho de que nosotros somos lo que somos y somos buenos o somos malos, sino que ellos se van a conquistar. Cualesquiera empezar la vida, pero los derechos se conquistan. Entonces, si queremos que estas órdenes de expulsión desaparezcan, pues todas las personas que tenemos órdenes de expulsión tenemos que buscar organizaciones que medien ante la administración para que ellos desaparezcan. Ahora, ¿qué pasa con las denuncias penales? Hay personas que en este país tienen 20 denuncias penales. Esto se le va a ir su vida entera en juicios. Entonces, todos esos juicios, volviendo al tema de los derechos humanos, la gente no puede adolecer que cuando se presenta ante un juez, esta persona, a pesar de que ha sido formada para defender los derechos de los ciudadanos y la legalidad, como sucede en Inglaterra, están embubidos de prejuicios. Entonces, la gente va ante un juez y como el juez es el todo Dios, este juez está en todo el poder de decir, dir qué hacer con tu vida. Y ese juez, pues manda a mucha gente común y corriente a la cárcel y a veces por un delito menor le clava una sentencia severa para que los demás aprendan. Entonces, tenemos muchísimas personas como ustedes en las cárceles con delitos menores pagando sentencias severas a personas que les quitan sus documentos de residencia, que a pesar de que tienen hijos los vuelven en delincuentes hasta que su vida se le arruina. Entonces, para estos jueces, a nivel europeo, existe una organización que se llama la OCE, ¿sí? Vamos a ver si lo escribo bien. La OCE, o si no, luego se lo corrigo, porque es la organización que a través del tratado de Helsinki ha tratado de mirar cómo la legitimidad de los derechos humanos repercute en la legalidad de la justicia y no ver casos embubidos de prejuicios, como por ejemplo en Inglaterra, que si un negro va ante un juez le condenan a 20 años y al final no saben qué ha hecho ese negro porque lo han confundido con otro negro y el negro está en la cárcel sin saber por qué está en la cárcel. ¿Vale? Entonces, esta organización lo que hace es prevalecer que la justicia sea una justicia íntegra y que realmente a los ciudadanos se les trate con el respeto, porque cuando a las personas se les da ese don de intangibilidad, pues pueden hacer con los ciudadanos lo que quieran porque todos nos consideramos dioses y si un juez puede decidir qué hacen contigo, pues él decidirá si te arruina o no te arruina la vida. ¿Vale? Lo tenemos claro, ¿no? Entonces, esta organización que está en Viena... Seguridad, ¿vale? Y confianza. Si las personas vienen con dudas, pues tenemos que informarnos para que esas dudas desaparezcan. Pero que tampoco consideren que quienes estamos aquí somos dioses. Lo que estamos haciendo es hacer un equipo para que juntos podamos conocer una norma y juntos podamos hallar unos vacíos. Porque luego lo que ustedes quieren es que nosotros no asumamos las responsabilidades por ustedes. Y lo que no vamos a hacer es asumir responsabilidades por nadie. La vamos a asumir en conjunto. Cada uno enseña como la vamos a enseñar. Vale. Yo, básicamente, con lo que se ha hecho, estaba muy contento de que hayan llegado junto, de que participéis. Pero vosotros quisiste ser parte del equipo, socios, no amigos que no contribuyen sino socios. Y una cosa muy importante que he hecho para finalizar. No nos toman en serio. No tenéis que reflexionar hoy el próximo día. Pensáis en por qué. El hecho de que nosotros miramos en pensar. No somos ni cáritas, ni oscuras, ni el 15M, ni nada. Somos muchos identitarios. ¿Qué significa esto? En la medida que nosotros sepamos qué somos nosotros, podemos armar nuestros papeles, podemos hacer otras cosas. Y para terminar, el plan de empresa que se ha hecho aquí es la llave fundamental para los papeles. Muchos de nosotros nos vemos en barrios, en lavapiés, en no sé dónde, todo eso. Pero aquí nos hemos encontrado oportunidades para hablar de nuestra realidad, de nuestro origen. Porque lo que pasa en América, que aquí piso aquí, vienen de Corea, vienen de mucha parte que tiene que ver con nosotros. Pero lo que nos está pasando a nosotros, simplemente tenemos que entrevistarlo y ser parte de un equipo fuerte. Construir una organización fuerte. que significa que hay que participar y contribuir. Muchas gracias. 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 Gracias.